¿Alguna vez te has preguntado cómo será el futuro del dinero? En un mundo digital en constante evolución, el dinero tal como lo conocemos está experimentando una transformación revolucionaria. Más allá de las criptomonedas, existe un fenómeno que se está gestando en los más altos círculos financieros, las CBDC o monedas digitales de bancos centrales. ¿Qué son realmente? ¿Cómo cambiarán la forma en que concebimos y usamos el dinero? Acompáñanos hasta el final de este video porque descubrirás secretos asombrosos, tecnología de vanguardia y las decisiones que están forjando el destino de nuestras finanzas. Esto es RG Finanzas, tu centro de información financiera. No olvides suscribirte y dejar tu like al final del video. Si alguien te menciona el concepto de monedas digitales, es probable que de manera inmediata pienses en las criptomonedas, siendo el Bitcoin un ejemplo destacado de estas. Sin embargo, en el mundo financiero existe un fenómeno menos conocido, pero igualmente relevante, que está ganando terreno en los más altos círculos financieros, las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, conocidas por sus siglas en inglés como CBDC. Este tipo de monedas digitales representa un cambio en la forma en que concebimos y utilizamos el dinero. A diferencia de las criptomonedas, que son descentralizadas y no están respaldadas por una entidad financiera o gubernamental, las CBDC son emitidas y respaldadas por los bancos centrales de los países, lo que les otorga un grado de confiabilidad y estabilidad considerable. Es importante destacar que las CBDC no buscan reemplazar únicamente a las criptomonedas, sino que tienen el potencial de transformar la misma esencia del dinero físico, incluyendo billetes y monedas metálicas. Claro, mantén la calma, porque estas nuevas monedas todavía se encuentran en el inicio de su desarrollo. La mayoría de los países aún están empezando a explorar la idea, como los Estados Unidos, que proponen un dólar digital. Otros países más ambiciosos como China, con su yuan digital y Corea del Sur, ya realizaron una demostración y están probando la tecnología, pero la CBDC todavía tiene que implementarse a gran escala. En un hito significativo que tuvo lugar a finales de junio, la Comisión Europea presentó una propuesta para la implementación del euro digital. Bajo este esquema, un euro digital tendría un valor idéntico al de un euro físico, convirtiéndolo en una forma oficial y plenamente respaldada de la moneda. El euro digital sería emitido por el Banco Central Europeo, otorgándole una legitimidad y estatus equivalentes a su contraparte física. Este concepto se encuentra en contraposición a las criptomonedas, las cuales no son emitidas por ninguna entidad central, lo que resulta en fluctuaciones constantes en su valor. Pero para que esta propuesta se convierta en realidad, se requiere el respaldo de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. En caso de obtener dicho respaldo, se prevé que el BCE otorgue la aprobación para lanzar el euro digital en los próximos meses, con una fecha de lanzamiento tentativa en el año 2027. Sin embargo, bastante más aventajada está China, que ha empezado a aprobar ya su propia versión electrónica del yuan en algunas regiones y ha activado diferentes iniciativas para favorecer su arraigo, desde premios en la lotería a la creación de un monedero digital, el ICNY. Lo cierto es que cada país que indaga en una CBDC tiene su propio enfoque. Muchas CBDCs están basadas en los mismos principios generales y en la tecnología blockchain de Bitcoin, la criptomoneda original. La tecnología blockchain permite que muchas entidades diferentes tengan una copia del historial de transacciones con el objetivo de que ese historial sea distribuido y no esté controlado por una sola parte. Se sabe que muchos países están experimentando con CBDCs inspiradas en blockchain. La pionera fue Venezuela cuando en 2018 lanzó su propia criptomoneda, el Petro. Sin embargo, el Petro está plagado de problemas y muy pocos venezolanos realmente lo usan. Veamos ahora las características comunes de las CBDCs. Las CBDCs aún se encuentran en una etapa inicial, así que es difícil saber qué características tendrán finalmente. Esto es claro si llegan a implementarse. En muchos casos, una CBDC es un híbrido entre Bitcoin y una moneda emitida por un gobierno. El resultado final de una CBDC reúne atributos de cada una de ellas y características específicas que pueden definirse en lo siguiente. Número 1. Tecnología de libro mayor distribuido. Vivimos en un mundo digital, y para empezar, nuestro dinero es mayoritariamente digital. Usamos aplicaciones en nuestros teléfonos para chequear el saldo en el banco y pagamos con tarjetas de crédito. Entonces, ¿en qué se diferencia una CBDC? Las CBDCs son digitales, pero con una composición tecnológica diferente. Por lo general, buscan rediseñar el dinero desde cero, y muchas toman prestada la tecnología subyacente de Bitcoin con un libro mayor distribuido, DLT por sus siglas en inglés. Para poder hacer un seguimiento del dinero, los bancos necesitan almacenar registros financieros en un libro de contabilidad, como por ejemplo cuánto dinero tiene una persona y qué transacciones ha realizado. En lugar de una sola base de datos central que almacena todos los registros financieros de las personas, el DLT, está compuesto por varias copias de este historial de transacciones, donde cada una es guardada y administrada por una entidad financiera distinta, y en general, gestionada desde arriba por el banco central del país en cuestión. Estas entidades financieras comparten el DLT de manera distribuida. A esto se le conoce como blockchain con permisos, porque solo una cierta cantidad de entidades específicas pueden acceder y modificar la blockchain. Ninguna entidad central puede rechazar a los usuarios. Antes de ver la siguiente característica, te pido que si disfrutas de este contenido, nos dejes un like y te suscribas a nuestro canal. Continuemos. Número 2. Centralización. Bitcoin y otras blockchains públicas como Ethereum son únicas en el sentido de que ninguna entidad o grupo de entidades está a cargo, como sí sucede con el DLT. Los gobiernos prefieren la tecnología DLT porque aún así pueden mantener el control sobre ciertos aspectos, como los siguientes. La oferta. Bitcoin tiene un límite de 21 millones de bitcoins en su protocolo, y es muy difícil o casi imposible cambiar ese límite. Una entidad central elegirá qué entidades financieras participan en la administración del libro contable. Quizás te preguntes, ¿cuáles son sus potenciales ventajas? ¿Por qué deberíamos adoptar este sistema monetario? Los promotores de las monedas digitales dicen que ayudarán a la inclusión financiera de quienes están fuera de la banca comercial y promoverán la innovación tecnológica, la eficiencia en las transacciones y el desarrollo económico. Se estima que el uso de divisas digitales podría disuadir ciertas actividades criminales financieras, en la medida que sería más fácil determinar quién es el remitente y el receptor de las transferencias. Pero, como en todo, también existen potenciales riesgos. Por ejemplo, de crearse un euro digital en los próximos años, se espera que el Banco Central Europeo no imponga comisiones a los usuarios. Pero eso no quiere decir que el uso de la divisa digital resulte completamente gratuito. Aún no está claro cuál será la función y los costos de los posibles intermediarios que ofrecerán servicios para que funcione el mercado de la divisa. Las voces críticas desconfían de que los bancos centrales tengan la información detallada de todas las transacciones que hacen los usuarios en países donde no existe suficiente transparencia y la información podría ser utilizada con fines políticos. A la banca comercial le preocupa que eventualmente un gran número de depositantes abandone el sistema bancario, un factor que podría poner en riesgo una parte importante de su negocio y, en un caso extremo, provocar posibles corridas bancarias. Finalmente, dicen los expertos, todo dependerá de cómo se implemente el sistema de monedas digitales que emiten los bancos centrales de acuerdo al modelo que cada país defina. ¿Qué opinas? ¿Apoyas la implementación de este sistema? Dinos en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero disfrutaras este recorrido por el panorama de las finanzas. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.